Bueno, hoy mi esposo recibió dos paquetes, uno de Temo y otro de Life Vantage. Estos son suplementos que ambos usamos, él y yo usamos, y son buenísimos para gastar. Y esto yo no sé lo que es, y quiero abrirlo. Vamos a ver lo que es. Ojalá que no se coje porque lo está abriendo, pero yo quiero ver lo que hay aquí. Vamos a cortar esto si que se rompa de esta vez. Una gorra. Una camisa. Otra gorra. Y otra camisa. Una blanca y una negra. Me imagino que estos son cortos. Y ahora, como un tipo de camisa de hacer ejercicio, como de compresión. Y otra camisa. Vamos a cortar. Y otra camisa. 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 y ah y el tris y el ya hice este suplemento una pastilla amarilla esto se toma una vez al día esto ayuda a desintoxicar este tu célula para mejor función ya que las células estén desintoxicada el cuerpo tiene funciona mejor tienen menos este inflamación y alterer obviamente menos inflamación los dolores disminuyen este tiene un montón de beneficios yo uso esto uso los tres de por sí el nrf 1 y el nada esto ayuda a darle energía para esas personas que tienen un padecimiento de lina cerebral y eso te ayuda a enfocarte mejor y básicamente mejor calidad de vida para las tres un día de estos voy a ir más en profundidad este los beneficios de cada uno de ellos pero por ahora estos son los tres el nrf 1 el nrf 2 y el nada que es un trío beneficioso para nuestra salud y eso es todo por ahora todavía estoy esperando que llegue lo que yo ordené bye